Esto es The Legion Channel. Bendecida jornada para todos, me presento, soy el licenciado Ángel Sarapura. Tengo la gracia de poder hoy estar compartiendo con todos ustedes desde el norte de la Argentina, desde Salta a la Linda, tratando de poder llegar a ustedes con un mensaje que no tiene otro fin que la evangelización y utilizando los medios que hoy Dios nos propone y nos pone a nuestro alcance para poder llegar a todos ustedes. Agradecido al canal que me ha invitado, que nos ha invitado, ya que pertenecemos a una asociación de laicos, una de las pocas que hay en la Argentina, contemplada en el Código de Derecho Canónico, fundada hace más de 15 años atrás por el padre Oscar Daniel Correa, quien nos motivó y cual premisa fundamental, empapado del Concilio Vaticano II, era poder llegar por todos los medios necesarios a llevar el evangelio a todos los rincones, buscando la pedagogía, buscando la metodología más casera, más adecuada para poder llegar hasta los rincones más inhóspitos. Así que bueno, para nosotros es un gran agrado poder compartir desde acá, desde el norte de la Argentina, lo que hacemos, lo que enseñamos, lo que transmitimos, no lo que sale de nuestra boca, sino que es totalmente creyendo que es el Señor que pone su mensaje en nuestros labios para nosotros poder transmitirlos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Particularmente, nuestro mensaje siempre va a comenzar o se va a dar inicio a través del querigma. Y esta palabrita que comenzó a sonar nuevamente, aunque siempre está desde el principio del caminar de Jesús con sus apóstoles, sus discípulos, nos ha resonado últimamente, ya que nuestro amado Papa Francisco nos ha motivado particularmente a volver a una catequesis querigmática y mistagógica. Justamente con ese documento, Evangelio Gaudium, muchos de nosotros nos hemos comenzado a recuestionar qué es el querigma. Si bien es cierto, quizás tenemos la posibilidad de haber aprendido desde la etimología como primer anuncio o desde el origen de la palabra que viene del griego, que significa grito, gritar, anunciar, queremos buscar la manera más casera de poder entenderla en nuestra realidad y en nuestra vida. Aquello que hacía Jesús, sus discípulos, sus apóstoles, que eran sus anuncios querigmáticos que tanto bien hicieron a la humanidad en aquel tiempo y que seguramente hoy necesariamente debemos ponerlo en vigencia para poder reencontrarnos nuevamente con este Señor que tanto nos ama, que tanto nos quiere y tanto nos impulsa a trabajar en esta viña. ¿Qué es el querigma? Si bien es cierto, etimológicamente nos podemos plantear este primer anuncio, pero cuando preguntamos anuncio de qué, caemos y hacemos agua, ¿no? Simplemente porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a reproducir o a simplemente transmitir conceptos y que no está mal, pero muchas veces es mucho más necesario apuntar a los procedimientos o a las actitudes que llenan más el corazón de uno y enseñan más y mejor lo que queremos transmitir. ¿Qué es el querigma? El querigma lo podemos complementar o lo podemos agrupar en algunos temas, pero sobre todo lo que nosotros apuntamos es poder descubrir qué es y qué hace realmente en nosotros. Estos temas son bien trabajados gracias a la renovación carismática católica, gracias a los retiros del primer impacto, a los seminarios de vida, que nos dan en forma pedagógica muy interesante estos temas, lo cual nosotros lo vamos a tratar de resumir en estos pocos minutos. ¿Por qué es necesario que la iglesia hoy camine y que para comenzar a caminar se encuentre realmente con el Señor? Porque nada podemos hacer sin Él y porque la fuerza reside en Él. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a explicar qué es el querigma desde esta perspectiva callejera, de esta perspectiva popular, que es la que APNE, la Asociación para la Nueva Evangelización, propone y anima a que todos tengamos este primer anuncio, este gran anuncio, y descubrir cuántas capacidades y potencialidades el Señor nos regala, lo que le llamamos fruto, dones y carisma, para ponerle servicio a la comunidad. Cuando definimos querigma, hemos dicho anteriormente, nos retomamos al decir primer anuncio de qué. Y acá viene la definición más bonita y más clara que podemos hacer nosotros de lo que es el querigma. Cuando una persona viene y te propone decir qué es el querigma, simplemente nosotros, a través de este recuadro que me puse a hacerlo recién con un fibrón y un papel, podemos definir lo que es querigma para nuestra vida. Es saber que hay un amor de Dios tan grande, un amor de Dios que no le importa lo que tú seas, que no le importa lo que tú quieras, que no le importa tus malos deseos, tus malos pensamientos, que no le importa el pecado y sus consecuencias, él por el amor que te tiene, por ese amor más grande que el del padre y una madre, nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, te tengo grabado en la palma de mis manos, puede una madre dejar de amar a un hijo, pero yo como padre nunca te dejaré de amar, tantas palabras tan bonitas para hacernos ver de que hay un amor tan grande y que pese al pecado y sus consecuencias, él no deja de amarte. Justamente por ese motivo es que envía a su hijo. ¿Para qué nos envía a su hijo Jesús? Jesús para salvarnos, para poder levantarnos de ese lodo, para poder animarnos a decir tú puedes, tú debes levantarte y seguir caminando. Muy bonita la explicación de San Agustín al decir que cuando caminas solo nunca estás solo, siempre está Jesús a la par tuya, acompañándote porque quiere la salvación de tu alma y luego de esto, a través de tu fe, creer en que Jesús te va a ayudar, a través de la conversión, animarte a cambiar tu vida, declararlo a Jesús como señor de tu vida y de tu historia, reconocerlo como rey de reyes, como rey de tu vida, recibir la promesa del Espíritu Santo con sus frutos, dones y carisma y de esa manera incorporarse o formar comunidad. Parece difícil, como lo podemos decir esto caseramente en cada visita que tengamos, generalmente los que salimos a la calle a evangelizar, los que vamos de casa en casa llevando el anuncio, siempre nos encontramos con muchas problemáticas y con la frase tan típica que hoy recorre todos los lugares y diciendo parece que el señor se ha olvidado de mí y ojo con eso, el señor no se olvida de sus hijos porque nos hizo a imagen y semejanza, porque nos ama con ese amor incondicional. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta frente a esto? Yo los invito a que podamos asociar la definición del querigma a nuestra vida. Entonces, una enseñanza práctica, llegar a algún lugar y cuando un hermano te plantea alguna situación dolorosa, dale el anuncio carismático. ¿Cómo sería esto? No importa, hermano, lo que te esté pasando porque hay un Dios que te ama, no importa cómo tú te sientes porque tú crees que el señor se ha alejado de vos, pero Dios te ama y no le importa lo que hayas hecho, lo que estés pasando, porque para eso envío a su hijo Jesucristo para salvarte, para darte una nueva vida y esa debe ser tu respuesta a través de la fe, creer en él, convertir, cambiar tu vida reconocerlo a él como señor de tu vida y de tu historia pedirle al señor que te envíe los frutos, dones y carismas del Espíritu Santo e insertarte en esta comunidad que te necesita que quiere de vos, que precisa de vos ¿Cuántos hermanos nos hemos olvidado de que hay un Dios que nos ama tan intensamente que nos ha respetado hasta la libertad de que nosotros nos alejemos de él? Mi querido hermano, con este pequeño mensaje y anuncio de lo que es el querigma, queremos invitarte a que podamos ser, como dice el documento Puebla allá en 1978, 79 si mal no recuerdo nos decía, tenemos que convertirnos en hombres y mujeres nuevos para ser los protagonistas de la civilización del amor una invitación desde el norte argentino renovemos nuestra fe en el señor reencontrémonos con él vivamos un querigma y seamos los protagonistas de esta civilización del amor muy prontito tendremos un nuevo tema que se va complementando el querigma agradecerle a la gente del canal a los hermanos legionarios que nos dan esta posibilidad y prometido estaremos con pequeños motivaciones o municiones para que podamos incorporarlo a nuestra evangelización y de esa manera cambiar esta realidad que mucho la necesitamos muchísimas gracias y hasta un nuevo encuentro nos vemos en el próximo próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.